Hola, bienvenidos al blog de Anfer. Hoy visitaremos la catarata del río Tigre, aquí en Oxapampa. La catarata del río Tigre Es un hermoso escenario natural que se ubica en el distrito de la provincia de Oxapampa, en la región Pasco. El recurso forma parte de los atractivos turísticos del Cacerío de la Cañera, a solo 18 kilómetros de la ciudad de Oxapampa. Se ubica dentro del territorio de la Reserva de la Biósfera de Oxapampa. Hasta este lugar también llegamos con la familia. Hola, estamos en la catarata del río Tigre, aquí en Oxapampa. Se lo recomendamos. ¡Hermosísimo lugar! ¡Habuelazo! Catarata del Tigre. Un lugar turístico, solo que ahora no hay muchos turistas por la cuarentena. Pero hemos llegado nosotros, estamos cerca de la casa, allí está la catarata. Muy bonito, estamos en este puente colgante. Hasta allá abajo se puede observar las tragas. Aquí los turistas vienen bastante a bañarse, allí está la familia. Aquí estamos, la catarata. ¡Chau! ¡Recomendado este lugar! Físicamente, la catarata del río Tigre presenta una caída de agua de aproximadamente 29 metros, que puede ser apreciada tanto desde altura como desde su base, así como también desde el puente colgante que el municipio ha colocado en la zona, lo cual es aprovechado por los turistas para tomarse hermosas fotografías. Pese a su belleza, popularidad y esplendor, la catarata del río Tigre se encuentra en regular estado de conservación. El acceso a la catarata del río Tigre no es gratuito en temporada alta, aunque el costo no suele exceder del nuevo sol. El acceso a la catarata se puede hacer en autos, camionetas o en motos, solamente hasta el puente colgante. Desde este lugar hasta la catarata son aproximadamente 500 metros. Las visitas a esta caída de agua se permiten durante todo el año. El horario en el que se puede ir es desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este hermoso lugar turístico se debe conservar limpio, es por eso que le recomendamos guardar la basura en una bolsita y luego depositarlo en un tacho. Les contamos que este lugar también cuenta con servicios higiénicos. Hoy hemos conocido este hermoso escenario natural que se encuentra en el caserío La Cañera, en la provincia de Oxapampa, la catarata del río Tigre. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Hasta nuestra próxima aventura amigos.